¿Qué rollo raza? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video, esta es la continuación del video de ayer, donde llegamos aquí a San Diego, pues ahorita vamos a ir a entregar la carga que son partes para la Toyota, son partes de la Tacoma, estamos como a 10 minutos de aquí de Otay, vamos a ir a entregar y a ver que sale, después de la entrega vamos a ir para la yarda, a dejar el troque porque el troque va a entrar al taller a que le hagan su servicio, le chequen unos detallitos que tiene nada grave, pero sí, aquí venimos caminando, nos venimos caminando aquí de la casa, chequense, ahí está el rojito parqueado, ahorita vamos a darle su buena revisada y le vamos a dar para la entrega, vamos para la bodega de Erle Jones, aquí está el chiquitín, el chiquito bebé, primero vamos a checar ver si, si la trailer está bien cerradita, tiene su candado todavía porque no se sabe, a pesar de que estamos aquí en Estados Unidos también, también aquí roban, se van a revisar todo ahorita completamente, infierro, efectivamente está todo en su lugar, racita ya inspeccionamos la trailer, el troque también, ahorita ya se está calentando, y estamos, ahorita vamos a hacer la inspección ya para irnos, la del libro electrónico. he visto comentarios que me preguntan, como es trabajar con el libro electrónico, como se usa, para que sirven ciertas cosas, así que a ver si ahorita les explico un poco más o menos a como yo lo uso, mi experiencia personal, y pues ya estamos a nada de arrancarnos, por ahí mire un comentario preguntándome, cuál es mi troque favorito, la verdad que el rojito, el rojito es el que, es el que, es el que, es mi mejor amigo, es el que ahorita me anda acompañando, pero siempre me han gustado este modelo de Petra, no sé cuál es, pero siempre me ha gustado, ahorita que estoy viendo las antenas, raza, yo creo que ese va a ser el siguiente accesorio del rojito, nomás que ando buscando unas vocecitas, que son como un tipo conitos, que van así, como, como así, para que la antena quede para allá, a ver si ahorita llegamos a un truck stop, y las buscamos, a ver si las tiene, para ya comprar esas antenas, esas antenas se las vamos a comprar con los puntos del pile donde echamos diésel, que cuando echamos diésel, pues la verdad que sí, acumulamos bastantes puntos ahorita ya vamos a hacer la inspección del libro electrónico chéquense, adoració nubladito, está fresquecito, bien a toda madre el día aquí ya nos vamos arrancando, raza como les digo, estamos a 10 minutos de el lugar agarramos el 905, raza este nos lleva a Otay aquí venimos, lentos pero seguros si se siente pesadita la carga ahora si amaneció pesadita, quien sabe por qué la siempre viva oh, raza hace un par de añitos cuando empecé esto de la traería, de aquí no salía, de la siempre viva que es un boulevard de cuando es un boulevard de cuando sales de la báscula al momento de cruzar de Tijuana para San Diego la báscula de troques, la inspección pues te lleva a las bodegas, algunas bodegas ¿no? entonces por aquí me la pasaba mucho de ahí no salía ahí dejen su comentario racita si les gustaría que platique mi historia de cuando yo empecé a manejar que ya tiene unos añitos que ya tiene unos añitos estoy joven pero empecé yo a los 19 empecé en el 2016 más o menos más o menos como en el 2015 a finales fue donde me empecé empapar más de todo este ámbito porque empecé a trabajar en una tractopartes de troques pero ahí dejen en los comentarios si les gustaría que les platicara el mitote chequense que chula arsa yo soy fanático de las palmas como me encantan las pinches palmas de mi perra aquí en la esquina racita está la yarda donde trabaja mi apá aquí la yarda de estilo chequense de este lado y aquí cruzando el semáforo está la bodega un saludazo para el Benny ya llegamos aquí a la bodega y se mira solo espero que nos descarguen rápido RL Jones solo para Miguelito vamos a ver qué onda aquí está la oficina en medio racita pues me dijeron que pusiera ahí en el 25 hace que está abierto nomás que vamos a ir a quitarle el candado que le ponemos nosotros y nos ponemos ahí ellos tienen que checar el sello y después lo rompen ellos le toman foto para mandarle al cliente de que pues la carga llegó cerradita como la mandaron así que vamos a tratar de apurarnos oye sabadito racita sabadito me dice la muchacha nomás estábamos esperando a ti ya para irnos tío perfecto quiere decir que rápido me van a descargar no 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 racita ya estamos aquí en el andén nos hicieron recorrer los ejes de la trail y ya está ya van a empezar a descargarnos chequense no se alcanza a ver ahí el multacargas ahí va para adentro y y si raza pues lo bueno que ya que esto fue rápido ahorita ya no más falta acomodar papeles raza los recibos del diésel y todo eso y vámonos para yarda la yarda está como a cinco minutos de aquí está en cortinas bien solito para miguelito racita les voy a explicar un poco de cómo es trabajar con el libro electrónico qué les parece ok antes de lo del libro electrónico deben de saber que el troquet trae conectado un aparatito un cuadrito a donde se conecta la computadora ese cuadrito va conectado a todo lo que viene siendo el sistema a la computadora del troque y ya le manda la información ese cuadrito también tiene internet para pasarle datos a la aplicación esta para que tenga internet en la tableta en este caso pues nomás tengo puro internet para esta aplicación yo no puedo usar youtube ni nada de eso después de que entras con una compañía ya varía mucho como se dice la aplicación que usen en este caso en esta compañía usamos la aplicación que se llama samsara ellos ellos al momento de entrar a la compañía a trabajar aquí te dan una contraseña y un usuario para que no se te olvide ok inicia sesión y lo primero que te va a pedir es que conectes el troque y rápidamente si la tableta está cerca del troque va a detectar la unidad en este caso yo traigo el 38 te va a pedir el remolque yo traigo el número 24 en caso de que no traiga remolque pues lo dejas en vacío y aquí donde dice ID de envío viene siendo el número de factura o el número de BL aquí en eeuu es el bill of lading que es prácticamente la factura de lo que traes la mercancía ya una vez teniendo eso pues vas a tener tus relojes que ahorita pues ya está un poco consumido el tiempo pero en donde dice ciclo a la semana tú empiezas con 70 horas empiezas con 70 horas ahorita pues ya me quedan 13 después donde dice total de turno tú empiezas tu día con 14 horas tu día dura 14 horas de trabajo aquí donde dice conducir empiezas con 11 tienes 11 horas para manejar y 3 más que son pues para echar diésel cuando te están descargando cargando que te bajaste el baño que vas a dar tu break para eso son esas 3 horas que tienes de más y aquí te aparece 8 horas o sea que antes de 8 horas tienes que agarrar tu break de media hora para que después ya después agarrándolo te da otra vez tus 8 horas y puedas continuar con lo que te queda de tu tiempo de conducción o de trabajo en caso de que estés mucho tiempo parado y si te piensas consumir el tiempo de aquí de las 14 y llegues al mismo ras de las de manejo pues si te piensas consumir esa aún estando parado una vez acabándote tus 14 horas de trabajo o si te acabaste 11 horas de manejo al día pues tienes que descansar 10 horas al momento de que estés 10 horas aquí en fuera de servicio tus relojes estos 3 se te van a volver a reiniciar otras vas a empezar con 8 11 y 14 y pues este de la semana pues se va a ir consumiendo esto viene siendo lo que son los los estados de servicio tienes fuera de servicio litera tiempo de turno conducción el transporte personal como para emergencias y ese también que es para movimientos en yarda cuando vas a descargar o echar diésel o así yo siempre lo pongo en fuera de servicio porque en fuera de servicio y no en tiempo de turno o sea ahí se van a consumir las 14 horas porque el el fuera de servicio te consume lo de aquí pero no te consume lo de acá y si lo pones en fuera de servicio te consume esto y si vas en un viaje largo y si te acaban tus desas te tienes que resetear aquí el reseteo para que te vuelva a dar tus 70 horas es de un día y medio son 36 horas de descanso parados para que vuelvas a tener tus horas y y proseguir con tu camino no como les decía aquí ya cuando te vas a terminar tu día pues aquí te vas a descansar en conducción ocupas picarle en este troque prácticamente te mueves y ya se cambia automáticamente conducción y ya empiezas a correr tu tiempo en pc es para emergencias que no vas a llegar a que vas en la carretera y no encuentras un lugar seguro para parquearte le pones en pc y puedes avanzar ciertas millas en tu tiempo para que encuentres un lugar seguro entre otras como ir a comer o así pero no es bueno abusar de eso por ejemplo aquí también te da la opción de cualquier cosa que vas a hacer le pones como un comentario descanso combustible almuerzo entrega y etc etc no y ya cuando termines tu día de manejo raza o tu día laboral tienes que como se dice certificar en esa certificación te va a aparecer una lista de todos los movimientos que hiciste donde te paraste con las direcciones ah porque se me olvide decirles cualquier paradita se te marca la ubicación y no pues no puedes moverle no aquí no me deja modificarle esto entonces ahorita dice que estamos aquí al norte cuatro millas al norte este de Tijuana está más o menos así como yo lo uso no soy un experto ni nada pero hasta ahorita hasta ahorita me está funcionando no después de que termines un día tienes que inspeccionar lo que hiciste inspeccionar y certificar o sea que todos tus movimientos que hiciste ese día pues estén correctamente y es certificado porque en caso de que no te llegan a agarrar te llegan a parar en una báscula de pesaje y te chequen tus papeles te van a checar también el libro electrónico ya una vez que te lo estén checando si no tienes certificado los días o sea certificar es como decir ok este día si hice esos movimientos soy yo lo acepto pum y ya se mete al sistema no si no tienes certificado esos días o si estás violando el libro pues te pueden dar un warning una advertencia o un ticket que pasa si te pasas de tus once horas de manejo o de tus catorce horas de trabajo el libro te va a marcar violación de que estás violando la regla y no o sea ahí se va a quedar ese día como violación entonces la compañía puede checar eso te puede regañar cosas así si ellos no están enterados pero donde te lleguen a parar en una báscula ya para que les digo ahí es un ticket son seguro por incumplir la ley y si racita yo ahorita yéndome la yarda pues me voy a fuera de servicio ahí me voy a resetear y hasta mi próximo viaje le voy a dar más o menos así es como se trabaja racita esto del libro electrónico si tienen alguna duda déjenme en los comentarios si se me pasó algo pónganmelo ahí la verdad que pues digo no me considero un experto ni nada pero hasta ahorita pues estoy trabajando bien por ahí de seguro va a haber algo que me falte y así es como más o menos se trabaja con el libro electrónico raza a veces es incómodo porque vas como apresurado el tiempo y a veces tu cuerpo te da para manejar poquito más pero pues prácticamente te frenas y ya te acabas tu tiempo ya tienes que parar a orillarte a descansar por eso es que aquí en Estados Unidos los que andamos bien con el libro electrónico pues no ocupamos magia para para poder mantenernos despiertos no y si racita pues así más o menos está el rollo aquí en Estados Unidos con lo del libro electrónico como les digo otra vez no soy un experto si algo se me pasó y hay alguien que conoce el tema pues ahí déjenme en los comentarios para explicárselos después y si pues ahorita estamos aquí en la descarga ya mero nos terminan de descargar nomás se siente que tambalea el troque chequense ayer bajé las cobijas raza para pegarles una buena lavada porque pues se acumulan de polvito de olores y ese rollo y ese rollo ya ya mero terminan racita ya mero terminan vamos a checar como van a ver si ahorita la tienda de la tractopartes está abierta raza para checar si tienen las bases esas para la antena ya mero ya mero ya le quedan tres y vámonos chequense todos los que han traído ya nos descargaron raza ya estamos esperando a que nos traigan los papeles aquí aquí vamos a acomodar los ejes ulala lo bueno ni media hora tardé aquí desde que llegue a reportarme vámonos raza vámonos vámonos a dejar el troque en el taller y a y a descansar que empieza la vagancia so allá está la salida racita para México para Tijuana ya llegamos a la yarda raza y normalmente toda esta parte está libre pero hay un cochinero a ver si no mataría ahorita para dejarla traerla esta ahorita pues me regresaron para atrás que me lo lleve para la casa y que ella lo cuide porque ya no cabe no se crean la compañía tiene unas bodegas por aquí y tiene unos andenes ahí la vamos a ir a dejar ahorita la vacía y nos regresamos a dejar el troque y y y y y vámonos racita vámonos ahora sí ya a la yarduca tengo un primo que trabaja en esta compañía saludos a mi primo el Johnny el pelonchas y aquí vamos llegando a la yarda raza directv para el taller otra cosa que se me olvidó comentarles es que antes y después de cada viaje tienes que hacer su inspección eh aquí te va a pedir que selecciones el troque o la caja y haces su inspección de que anden bien de que traigan bueno de que estén las llantas con buen aire luces todo tipo de cosas fugas cualquier cosita aquí te va a aparecer un una opción con las partes de los troques si tienes que seleccionar si está bien o está mal y si tienes que hacer tu inspección durante los viajes porque en caso de que no los hagas y te llegan a parar en la báscula también es un Ticket Zone aquí llegamos al taller puro blanquito eh chequense me siento como la oveja negra aquí con el rojito ahí vamos ya caminando ya no me falta entregar papel de raza en un buzón y vámonos llegó la chaparrita que me tiene una sorpresa vamos a ver si es cierto hoy fue un día cortito nooo estoy en pijama que me tienes una sorpresa me están cayendo chequense la sorpresa unos chilaquilitos verdes pollito huevito provechito gorda thank yous no vamos a darle casita llegó mi compa jessi el viejón que dice feliz navidad feliz año compa como anda dormido o que y esa gorrita de los doyers chale que pues padre que paso estamos de todos lados racita vino mi compa jessi a traerme un regalito un regalo de compañero chau ahorita se los muestro vamos a darle unas calquitas a mi compa para que se la ponga la petrona venimos al cajero racita ve nomás la marca todo lo que da venimos a sacar billete para los gastos mostrarles la playera que me regalo mi compa jessi dice que me compro dos pero no me trajo una chequense es una chatita que se parece a la de mi apá esta bien perrona la neta y aquí enfrente dice dice diesel for life y me regalo esta y me regalo otra igual otra para mi para mi viejo y si la otra quedo pendiente pero chéquense ya están listos para la dinámica racita cuando lleguemos a los mil aquí están las gorritas para que estén pendientes con su respectiva calca racita pues hasta aquí voy a finalizar este video espero que les haya gustado muchas gracias por acompañarme en este día de entrega para recordarles que me sigan en mis redes sociales me pueden encontrar como ralan en instagram facebook así como aquí en la plataforma de youtube también para agradecerles todo el apoyo que me han brindado muchísimas gracias de corazón la verdad que estoy bien agradecido y racita esperen un próximo video ahí los guachos los que me conocen ya sabrán quien soy en 18 ruedas me ven navegando allá por el freeway son